Gamma 4, ¿estado? Gamma 4, ¿me recibes? Señor, va por el escudo protector. El blindaje de ese lanzamisiles es demasiado resistente para poder penetrarlo. Necesito algo más potente. Y primero, tengo que eliminar el escudo defensivo. Alfred, necesito que bajes los puentes. Por supuesto, señor. Veo que está aprovechando el sistema de control remoto del Batmóvil. Señor, Batman está bajando los tres puentes de Foundersheim. Trae el coche para destruir el lanzamisiles. Desplegad el equipo de asalto Delta en la ubicación objetivo. Sí, señor. ¿Qué pasa con el Batman? ¡Activad el escuadrón Cobra! ¡Lo quiero pulverizado! Hemos perdido uno. Programando Cobra como apoyo. Vas a sufrir como nadie ha sufrido nunca, Batman. El dron no ha podido fijar el objetivo. Continúa con la patrulla, comandante. Señor. Hemos perdido un Cobra. Seguid el patrón de búsqueda. Y Delta, sargento, infórmeme. En camino, señor. A unos dos kilómetros al sur del objetivo. Y Delta, sa Σulín. Gracias por ver el video. Yo estoy 30% de fondo. ¡Lancos a la patrulla, que se le sigue! Y el único punto a la patrulla. Solo a la patrulla, que se le sigue con 800 metros de fondo. ¡A LA patrulla, que se le sigue! El otro lado. Espera el otro lado. ¿Qué pasa con FRIDADO, que se le sigue! Perdimos contacto con el dron, señor. Enviad los esfuerzos, ahora. Sabemos dónde estás, Batman. No saldrás con vida de esa sala de control. Lo hemos perdido. Aquí no hay nada. Ya llegará nuestra hora. Arrastraremos su cadáver por la calle. Tron caído, enviando Cobra como apoyo. Deberíamos haber enviado más de cinco tanques. ¡Ha arrasado la unidad dron de Thresher! Equipo de asalto Delta desplegado, señor. Se dirigen al objetivo. Estás atrapado, caballero oscuro. Has dado guerra, sí, pero has perdido. Es hora de acabar con el de los desigualditos. Azotea despejada. Objetivo en la sala de control. Vamos a asegurarlo. ¡Quietecito, teniente! ¡Es mío! ¡Me has pillado! ¡Vale, vale, me rindo! ¿A dónde hay? ¡Levantar la madera! ¡Unir los puntos de acceso! ¡No! ¡En serio! ¡Os ha oído llegar desde lejos! ¡Esas orejitas puntiagudas no están solo de adorno! El alza misil es asegurado. No lo encontrará mientras controlemos el cielo. Bien. Vamos según lo previsto. Entremos en la última fase. Tu paciencia tendrá su recompensa. No ha podido escapar. Tenemos la puerta cubierta. Nada es imposible. Pedímetro al esperado. No veo el objetivo. Recibido. Se ha ido, señor. ¿Acaso? Parece que se asusta con facilidad. Estaba deseando meterle una bala en la cabeza. Podría acabar con todos. No lo olvidéis. Está por ahí. ¡Encontrarlo! ¿Quién eres? ¡No, caballero oscuro! ¡A la tarde! Ya no eres tan valiente, ¿eh? ¡Primeros auxilios! ¡Venga! 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 ¡De vuelta al ruedo! ¡Eh, Batman! ¡Toma! ¡No! ¡No se espalde! ¡No se espalde! ¡No se espalde! ¡No se espalde! ¡Suscríbete! El caballero de Arkham. Dime que tienes un nombre. Aún no, señor. De los pocos pacientes del psiquiátrico de Arkham que no se llevaron a Arkham City, ninguno reúne las dotes necesarias para organizar y liderar un asalto. No es un fantasma, Alfred. Está bien entrenado y es rencoroso. Amplía la búsqueda cualquiera que haya estado confinado en Arkham por mí. Señor. Ya me has oído. Hablamos de muchos sujetos, señor. Lo sé, Alfred. Pero confío en tu criterio. Gracias por ver el video.